¿Cómo se llama el cole en el que estamos? Es un técnico profesional. ¿Y de qué nivel son ustedes? De octavo. De octavo, alguno de sécimo, es de duodécimo. ¿Vos de duodécimo? Sí, ella de quinto, un décimo. Hay un libro mío que está como lectura, perdón, ¿y ustedes son las profesoras de...? Yo soy orientadora. Usted es la orientadora, mucho gusto. Yo en la bibliotecola. ¿Y cómo surgió este grupo? ¿Cómo se conformó? En un inicio, era con la asamblea de representantes, que son los presidentes de sección de cada nivel. Y es un grupo conformado allá, que es de la UNESCO. Pero al final decidimos invitar también a algunos que quisieran venir por iniciativa propia. ¿Quiénes quisieron venir por iniciativa propia? Bastantes. Algunos conforman estos grupos e igual... También les apetecía. Exactamente. Porque lo que optamos era que tal vez no traer el grupo por traer el grupo, sino que esos grupos y otros estudiantes preguntarles quiénes eran lectores. Entonces, la mayoría tienen mucho interés en la lectura. Entonces... Qué buena nota. Sí, sí, sí. Bien. ¿Saben qué? Antes de hablar yo les voy a pedir que hablen ustedes en el siguiente sentido. Orozzi. Yo he estado en Orozzi. Orozzi es el baño, todo, o es el pueblo. ambas cosas ambas cosas el colegio, el CTP está en el pueblo de Oroci donde está es que está Oroci de un lado y Ujarrás del otro, son los dos extremos del valle, así es ¿qué me pueden contar ustedes de Oroci? aparte de los deslizamientos aquellos de hace relativamente pocos años ¿verdad? están las aguas termales, cuéntenme de Oroci háblenme de Oroci un ratillo por favor yo voy por una empanadita que me queda pendiente aquí háblenme un poquito de Oroci, yo he estado ahí pero no, no sé gran cosa entonces me gustaría saber o tengo que interrogarlo ¿en qué bretea la gente en Oroci? ¿en qué bretes hay? fuerte, fuerte ¿agricultura? ¿en qué se siembra en Oroci? café de tomate café de tomate legumbres también legumbres, hortalizas también, hortalizas también ¿qué cosas especiales ocurren en Oroci? por ejemplo yo tengo entendido que ahí viene bastante mano de obra indígena ¿verdad? a recoger café a la colecta de café ¿verdad? la gente de Oroci ¿cómo se relaciona con los indígenas que llegan ahí a coger el café? prácticamente somos muy aparte muy aparte casi no hay interacción ellos salen a comprar y nada más sí, digamos de al sur y a la casa y así más no tienen relación con las demás personas o alguna gente digamos les digan a la gente y no hablan muchos vienen de Panamá entiendo ¿verdad? las zonas ni siquiera saben eso ¿no les parece que sería una de verdad gente? hablando súper en serio yo no me voy a expresar como me manda huevo o sea puta llegan miles de personas cada año a Oroci y no sabemos nada de ellas o sea es impresionante ¿verdad? es impresionante que en un colegio no pongan a investigar a averiguar a dialogar a propiciar un diálogo ¿no les parece asombroso? de verdad o sea los colegios podrían ser infinitamente más interesantes y más tuanis de lo que son de verdad si lo relacionaran si lo relacionaran más con la vida de uno con la vida de ustedes ¿verdad? eso es lo que yo pienso o sea no deja de asombrarme que lleguen es verdad ellos vienen a la comunidad a trabajar están unos meses se van no se trata de integrarlos a la comunidad pero mínimamente propiciar una convivencia lógica interactuar escucha y hay mamás abuelas niños niñas papás como los de ustedes entonces ¿por qué no? ¿por qué no? un mínimo un mínimo acercamiento y conocimiento me parece a mí ¿verdad? sí ¿por qué no? 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 los españoles llegaron a América y traían la Biblia que era prácticamente el único libro los libros no siempre han sido como ahora que existen montones y por todas partes en la época de la conquista había realmente había muy pocos libros y los libros muchos todavía se hacían a mano se copiaban a mano la imprenta se inventa más o menos oigan la imprenta se inventó más o menos en la época del descubrimiento de América más o menos en esa época y lo primero que se imprimieron eran Biblia cuando los españoles llegan a América traen sus Biblias los indígenas se quedan estupefactos ¿quién me dice cuál es el significado de la palabra estupefacto? ¡ah! ¿verdad? ¡Palavilla de domingo! estupefacto a ver búsqueda exactamente eso exactamente sí es como muy sorprendido es como un sorprendido fuerte ¿verdad? un sorprendido con énfasis exactamente se quedaron estupefactos porque decían que justamente los libros traían las voces de los muertos y de alguna forma es así de alguna forma es así imagínense un libro costarricense que hayan leído ¿verdad? uno uno costarricense ni uno anda a huevo de verdad puta ya me aguevaron ahora sí me aguevaron los cuentos de mi tía Panchita gracias gracias sí ¿quiénes? sí ¿cuántos de mi tía Panchita? lo han leído quiere decir que no ya esa carita me dio no es pecado no hay falla sí la verdad es la verdad no lo he leído pero me lo han leído ¿te lo han leído? nada es un libro ¿te gustó? sí más no demasiado ¿por allá? sí ok Carmen Lira murió Carmen Lira murió en 1949 probablemente antes de que nacieran los papás de ustedes ¿quién se sabe el año de nacimiento del papá? levante la mano ¿año? ¿año? ahora sí yo podía ser todo bueno ¿año de nacimiento de tu tata? ¿te lo sabes? ¿no? 7, 5 ¿vos? ¿alguien más que quiera compartir eso? 8, 7 8, 7 8, 7 Dios mío hombre dijo algo ya 8, 7 año de nacimiento de la mamá ¿quién se lo sabe? yo soy coetáneo de tu mamá más o menos yo soy coetáneo de las mamás de ustedes dos 69 69 ¿alguien más con el año de nacimiento de la mamá? yo 88 8, 8 ¿con qué? 8, 7 8, 7 los padres de ustedes en general la generación de los padres de ustedes nació en los años 80 vamos a generalizarlo así ¿verdad? en general esos son ustedes exactamente Carmen Lira murió en 1949 Carmen Lira una mujer extraordinaria ahora les puedo contar unas cositas de Carmen Lira porque vale la pena saber algo de ella y vean que lo que era que a través de sus libros sus palabras llegan hasta nosotros o sea agarramos un libro de ella lo abrimos y es como si ella nos estuviera hablando ¿verdad? esa particularidad de los libros creo que es bueno hacerla consciente porque es parte de su valor no es su único valor ¿verdad? porque igual pueden venir los muertos a decirnos un montón de tonterías ¿verdad? como en efecto muchas veces ocurre pero pero igual es maravilloso oír oígame oír a les voy a decir un libro que amé y amo La Odisea por casualidad alguna o alguno de ustedes leyó La Odisea no es fácil entrarle perdón no es fácil entrarle porque La Odisea fue escrita hace dos mil estamos en dos mil dos mil seiscientos años en un lugar que no tiene culturalmente nada que ver con nosotros la Grecia antigua imagínense lo que es estar hablando oyendo leyendo oyendo leyendo palabras que escribieron hace dos mil seiscientos años gente que vivía en un mundo absolutamente diferente al nuestro pero radicalmente diferente creían en otras cosas pensaban en otras cosas hablaban en otra lengua trabajaban en otras cosas etcétera 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 y aún así si uno digamos te armás con con algunas herramientas para poder leerlo entender quiénes eran los dioses cómo era ese mundo qué significa cada palabra se te abre un mundo es como si pudieras a través de un libro asomarte a la vida no necesariamente a cómo era la vida pero a cómo pensaban e imaginaban la vida los hombres de hace dos mil seiscientos años en la Grecia antigua aún no podrán no país dónde está Vietnam Ignacio alguien sabe de una guerra que hubo en Vietnam puta por las películas gringas por las películas cuando está la parada exactamente eran los gringos contra los vietnamitas digamos porque no voy a entrar en el análisis político porque de verdad nos perdemos pero es súper súper complejo no es fácil como aquí lo que vemos es ir de gringo entonces los gringos son siempre los buenos es mucho más complejo que eso es mucho más complejo pero dejemos de lado eso la guerra de Vietnam o las guerras qué será estar en la piel de un soldado mira ahora están las películas es verdad a través de las películas uno puede asomarse a eso pero a través de los libros lo podemos hacer y no a los de la última guerra sino si quieres saber cómo era la guerra hace dos mil años en Persia buscás buscás investigás encontrás testimonios encontrar relatos relatos narraciones que cuentan las batallas de esa época y puedes tener una idea de lo que fue aquello lo mismo sobre la guerra de Vietnam que es algo que digamos está mucho más cerca de nosotros y que a través de los medios de comunicación y la influencia de Estados Unidos en Costa Rica etc pues uno lo tiene más presente como bien decía todos hemos visto en la televisión o en el cine una película que habla de la guerra de Vietnam etc querés saber querés saber chicas cómo vivían las mujeres en Costa Rica hace 60 años mira hay mil formas de acceder de hacerse una idea de eso a través de los libros bueno hace 60 años para empezar sería muy fácil entrevistando a personas que vivieron hace 60 años ¿verdad? pero puedes complementar eso con los libros ¿verdad? hay una frase de una poeta uruguaya y cantante que admiro muchísimo escribió muchas letras de canciones para niños y niñas pero también y otras para adultos y una de las frases de una de sus canciones dice quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor ahí se las dejo picando para que la mastique ¿cómo fue lo que dije? dale ¿no estabas poniendo atención? no importa no importa no te sientas a prueba o sea legal ¿cómo es entonces? no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor ¿por qué no lo anotan? me encantaría si se llevan eso como recuerdo de nuestra conversación me parece una frase chiva y conversenla con sus tatas María Elena Walsh se llama la poeta por cierto si quieren la googlean googlean o youtubelenla y van a ver qué canciones más chivas tienen ¿verdad? entonces quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor María Elena Walsh con doble u doble u doble u a l s ch h María Elena Walsh como no 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 Gracias.